Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, el día de hoy estamos recibiendo equipamiento para tener la solicitud de Danielito en su programa con Maduro Más. En este momento estamos recibiendo dos motores de 250 HP que aumentará el caudal de la planta potabilizadora Cordón de Cariaco en 125 litros por segundo cada uno. De igual forma, estamos recibiendo dos tubos de 20 pulgadas de acero al carbono, permitirá subsanar una situación en la aducción principal, el casanayero. Muchas gracias señor presidente por cumplir tan rápido con la promesa que hizo usted a nosotros con el agua, las bombas de agua que usted mandó para Casanay. Así es cómo se gobierna presidente. Y recuerde presidente, que usted también nos invitó a su programa con Maduro Más. Allá nos vemos el próximo lunes. De igual forma, estamos recibiendo 350 metros de tubería de 15 pulgadas para rehabilitar los conectores dentro de la ciudad de Casanay. Muy importante lo que está haciendo el gobierno en cuanto a que pongan la bomba para seguir pues con el agua que deberíamos de consumir, agua tratada. Nosotros venceremos. ¡Venceremos!